La institución educativa privada Alexander von Humboldt viene brindando servicios de educación de calidad dirigida a toda la población en nuestra ciudad. Sus docentes y personal administrativo fortalecen ese nivel, el cual permite a los padres de familia confiar la educación de sus hijos en esta institución. Aspiramos a que nuestros alumnos encuentren en esta institución un segundo hogar, donde encontrarán verdaderos amigos y donde aprenderán en base a valores. En sus 30 años de servicio, von Humboldt promueve no solo una formación integral, sino que también aportan al desarrollo social y económico de la región. Calidad y excelencia educativa es el lema a través del cual estos profesionales de la educación básica entregan a la comunidad para que sus estudiantes sean el verdadero futuro del país. Tenemos el compromiso de avanzar y trabajar en bien de nuestros alumnos y padres de familia y todo esto lo haremos con el trabajo colaborativo. Nuevamente bienvenidos y recuerden que la institución Alexander von Humboldt recibirá una educación basada en la calidad educativa.